Estamos en la base Cóndor y les vamos a mostrar un poco el resultado de este operativo. Trabajó la policía de Mendoza, pero también Gendarmería, junto a la Justicia Federal, durante cinco meses para poder desbaratar esta banda. Ustedes ven la cantidad de cocaína que hay, son más de 32 kilos, pero también hay una importante cantidad de dólares, que son los que vemos en esta bolsa que está acá, un poquito más atrás, que si va a ser una operación, y también estos autos de alta gama que se encuentran también custodiados, en este caso por gente de Gendarmería. Así que nos vamos a acercar para hablar con el jefe de policía de la provincia, también el ministro de Seguridad, para preguntarles cuáles son los detalles de este procedimiento denominado camaleón. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, se denomina camaleón fundamentalmente por la metodología que se tenía para ingresar la droga, mimetizados o junto a personas que hacen de pasadores en la zona de la frontera en Orán, en la frontera con Bolivia, y a través de un trabajo de inteligencia, de investigación realizada en conjunto con la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de Mendoza, se ha logrado desbaratar esta organización criminal con una cantidad de detenidos muy importante, de 15, estamos hablando de 15 personas detenidas, algunas de ellas de Salta, de San Juan y de Mendoza, la gran mayoría de Mendoza. El cambio estratégico en las tareas operativas es que, lejos de esperarlos a que llegaran aquí, los salimos a la búsqueda y los encontramos donde nosotros pretendemos encontrarlos, sin que llegue a ser... ¿Cómo era el circuito de distribución? ¿De dónde venía la cocaína? Viene procedente de Bolivia, pasa por Salta, se hace toda una tarea estratégica en el lugar por parte de estos malvivientes, hasta que finalmente llegan con una logística muy importante a la provincia de Mendoza, en donde es fraccionada, estirada y comercializada seguramente a otros mayoristas de este lugar. Este trabajo nos ha dado a nosotros la posibilidad de dar plena certeza que en los últimos 15, 20 días hemos tenido un secuestro por demás histórico y récord, estamos hablando de aproximadamente 90 kilos de droga, y a eso la cantidad de desfinanciar, es decir, de quitarles los activos a estas organizaciones para impactar fuertemente en la lucha contra el narcotráfico. Bueno, está con nosotros también el Ministro de Seguridad de la provincia. Le queríamos preguntar, también se encontró dinero, ¿qué cantidad de dólares? ¿En cuánto está valuada esta droga y cuál es la pureza que tiene? Aproximadamente el precio de la droga sola son 8 millones de pesos, pero encontramos también 171 mil dólares porque estaban por hacer otra compra. Esa bolsa que vemos ahí tiene esa cantidad de dinero. Sí, 620 mil pesos aproximadamente y 110 mil pesos chilenos. Es un dato interesante, por ejemplo, acá cuando estén en la filmación, por ahí pasa de haberse percibido, pero la droga iba en ese tanque de nafta modificado, que se modificó en el norte. Creo que iremos también también por la persona que hizo la modificación, a ver si tenía conocimiento. Pero sí resaltar ese trabajo conjunto y con el juzgado federal, quien el doctor Garnic acaba de felicitar a los operadores, a la policía y a la gendarmería por este trabajo. Es muy interesante y como dijo el director general Munibes, que se ha encontrado a los financistas y a todos. Parece que la banda queda con estos 17 allanamientos ya desestructurada. Cuatro mujeres operaban en dúos, como haciéndose pasar por parejas normales, para no llamar la atención de la policía y por eso se le llamó camaleón a esta banda. ¿Y acá en Mendoza en qué lugar se comercializaba la droga principalmente? No, no, en todas partes del Gran Mendoza. El tema es cuánto se comercializaba en forma individual y cuánto a mayorista, porque el porcentaje, por lo que entendemos, es bastante alto, el porcentaje de puridad es alto, con lo cual se pasa a lugares de corte y fraccionamiento, así que incluso el precio sería mucho mayor de estos 8 millones de pesos. Está con nosotros también el comandante de gendarmería. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Le vamos a pedir que nos acompañe para que nos explique un poquito esto que estamos viendo en este lugar, que es exactamente lo que estamos viendo. ¿Es un tanque? Es un tanque de combustible. ¿Y ahí venía? Y ahí se había acondicionado la droga, por eso los panes son un poquito más pequeños, y se había colocado el combustible normalmente para que el auto sea trasladado desde Salta, de donde venía, hasta Mendoza. Acá ustedes van a ver los vehículos que están viendo, son vehículos que venían para control de la carga y para hacer de punteros en los casos de los controles donde se llega. ¿Y la droga venía entonces ahí adentro, por ejemplo, qué cantidad de litros entran de... ¿Esto sería nafta o sería...? No, 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 es gasoil. Pero viene la droga, viene acondicionada en los costados, y ustedes ven los tamaños de los panes, y el tamaño del corte que se observa ahí... Pero es este corte que vemos acá, ahí. Exacto, se hace un vaciado de todo el tanque, y después con una pequeña lupa se ingresa y se observa si está cargado o no ese tanque. ¿Cómo se llega a este vehículo? ¿Los perros lo detectan? ¿Ustedes ya tenían un seguimiento del vehículo? No, se llega a la organización, y en particular a este vehículo, después de 5 meses de trabajo en conjunto, investigativo, entre ambas fuerzas, y con intervención de un juzgado federal. Es decir, no podríamos haber detenido a 15 personas, secuestrado la cantidad de vehículos y la mercadería, el dinero, sin haber tenido los elementos necesarios como para aseverar que lo que estamos enfrente es de una organización criminal dedicada al traslado, distribución y venta de este tipo de mercadería. Bien. ¿Con esto se desbarata la banda completamente? ¿Usted cree que todavía quedan otros integrantes trabajando en otros lugares? No, en principio nosotros establecemos que el 90% de esta banda está desbaratada, por lo cual podría quedar en pie algún elemento menor, pero las personas más importantes a cargo de esta banda están detenidas. Bueno, muchas gracias. Gracias, por favor. Muy amable. Bueno, y por último agregar un dato que tiene que ver con la droga, que aseguran que tiene por lo menos un 90% de pureza. Sale 8 millones, es lo que se compra, digamos, pura, pero en la comercialización final puede llegar a estar valuada aproximadamente en 20 millones de pesos, esto que estamos viendo en este lugar. Así es.